Tacos Yes es el lugar perfecto para acompañar tus mañanas en compañía de un desayuno económico y saludable. Gorditas, tacos y almuerzos están a la carta con variados guisos para así conquistar tu paladar. Contando con ocho años de historia, la propietaria Sandra Esparza, en compañía de sus colaboradoras, realizan los pedidos al momento, asegurando al comensal que su desayuno se servirá calientito y listo para su consumo, con la certeza de que van a degustar de unos guisos completamente ricos. Ubicados en el número 346 de la calle José María Pino Suárez, en la colonia mezquital del Valle de Monclova, se han levantado con el negocio, logrando que cuenten con un espacio dentro del restaurante para poder comer, ahí o si el cliente lo prefiere, también manejan para llevar. Con precios que van desde los 8 pesos los tacos y 12 pesos las gorditas, con guisos como frijoles en chipotle, frijoles con queso, chicharrón y chicharrón prensado, así como un menú vegetariano a base de queso y verduras, es como han alimentado a su clientela a lo largo de los años. Su apertura de manera diaria es de las 7 de la mañana, con cierre a las 2 de la tarde de lunes a sábado, teniendo un horario corrido en las mañanas, para así darle apertura a los comensales de desayunar o comer en el lugar, puesto que también se manejan almuerzos que van desde huevos al gusto y chilaquiles, con un precio de 50 pesos. Acompaña tus mañanas visitando Tacos 10, asegurando que comerás algo delicioso sin golpear a tu bolsillo. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.